Somos Libros Somos Libros Somos Guatanave Es la ganadora más joven Y ella nos va a contar Cuál fue su libro inolvidable Mi nombre es José María Salazar Núñez Y recuerda Somos Libros Seámoslo siempre Vamos Bueno, seguimos aquí en Somos Libros Seámoslo siempre Y hoy vamos a conversar Con el poeta Rafael García Godos Salazar Que ha escrito el libro Música para monstruos Uno de los poemarios más destacados Del año que acaba de pasar Hola Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, bueno, cuéntame ¿Qué es? ¿Cómo surgió Música para monstruos? Cuyo título en verdad completo es Muxo, Música para monstruos Sí, este... Bueno, muchas gracias por la invitación El libro, bueno, se publicó el año pasado Como dijiste Después de 10 años de publicar mi último libro Entonces es una... Todo ese tiempo he estado escribiendo Y se juntaron todos esos poemas Vi una necesidad de mostrarlos Y se plasmó gracias a la editorial, ¿no? Para caídas ¿Qué significa Muxo? En realidad el título, si como bien dices Muxo, Música para monstruos Inicialmente la idea del libro era Muxo nada más ¿No? Que venía de antes de una versión anterior Que era mucho Entonces, al final Para términos editoriales Creo que correspondía un poco mejor Ponerle como que un subtítulo, ¿no? Algo que también evoque un poco lo que es el libro Entonces salió lo de Música para monstruos Que es parte del libro Y unos poemas ahí ¿Cuál era tu idea detrás de este título El original Muxo? ¿Qué significa? Porque claro, una cosa... Obviamente se nota De dónde viene esta idea de lo mucho, ¿no? Está lleno de imágenes y de distintos mundos Pero por qué era importante cambiarlo Por estas siglas casi, ¿no? Ya, bueno, son dos preguntas Como que en una La primera es ¿Qué es como que significa? ¿Qué es lo que era? En realidad la idea de En sí, de todo el libro De las tres partes del libro Es la búsqueda de una voz, ¿no? Entonces, dentro de esa búsqueda de esa voz Al decir mucho Quería referirme a que Hay que apreciar también el tema del divagar ¿No? Del perderse Este... No encontrar un poema O una pieza única, digamos Sino que pueda tener diferentes lecturas Y eso viene a la segunda parte Pues, ¿no? Que la misma palabra se puede Se puede Trasvestir Y ir cambiando los símbolos Y de repente Hacerlo más rico en su significado ¿No? Darle otras versiones Otras voces Eso utilizó la palabra Trasvestir Que también es importante en el libro Porque una de las búsquedas Que hay es una búsqueda de una voz Pero también una búsqueda de una identidad Sexual Hay personajes que son Que se podrían llamar Que son transgénero ¿No? ¿Cuán importante era para ti? ¿Y por qué? Como a partir de encontrar la voz Buscar también Este establecimiento De una identidad sexual Que en estos tiempos Es algo quizá difícil de hacer ¿No? Ya Sí A partir de la Bueno El título de música Para monstruos Para referirme con monstruos También Tiene que hablar con Los propios miedos ¿No? Entonces esta voz Al comienzo del libro Que sí Este Es un poco más Abstracta Digamos Este Más Alrededor del hecho De escribir También Se termina en un tema sexual ¿No? Liberando Liberando hasta allá El cuerpo Entonces En ese sentido Era importante ¿No? No solamente estoy hablando De la palabra Sino también del cuerpo Y la sexualidad Y el cuerpo También tiene que ver Con lo visual Que es el poemario ¿No? Quizá tus otros Libros Eran un poquito más Como se dice Libros Objeto Pero aquí juegas mucho También con epigramas Hay una parte En la que se repite Tú no Tú no Tú no Todo junto ¿Eso fue algo Que surgió Desde el comienzo Del proceso O que se fue Dando después? Claro En realidad El proceso Ha sido bastante largo Como Como ya hice Referencia Que han sido Como 10 años Digamos De escritura continua A pesar de que Muchos poemas Ya han salido Publicados En antologías O revistas Pero no como conjunto Entonces De por sí Ponerlo en conjunto Resultaría un poco Un poco Complicado Darle una forma Tal Pura Y que sea un libro Total ¿No? Lo cual no me interesa Tampoco Sino que me interesa Que también se pierdan Junto con la voz Y lleguen a A entender Su propio Su propio significado Ahora con respecto Al nivel gráfico El libro objeto Bueno yo vengo De hace tiempo Ya este Trabajando El tema de la poesía Y al comienzo Fue algo muy importante ¿No? Para mi de hecho Que es Que buscar el tema De la literaria O la poesía Fuera de lo que es Estéticamente literario Es algo esencial ¿No? Entonces este Es interés En propio plasmado Y bueno Ahora ya Lo dejé un tiempo Porque también dejé De editar libros Pero En el sentido De la portada Me encanta Está muy bien hecha El trabajo editorial De Paracaídas Y de Alex Que va al cárcel Que ha hecho La portada Es bravazo Y bueno Hablabas de escribir Y de investigar Cuestiones Fuera de lo literario ¿No? Ahora hay toda una Movida de poesía joven Que quizá Hace tiempo Que un poco El Perú quizá necesitaba Y hay mucho Hay mucho de esto ¿No? De transgredir Los límites De lo literario ¿Crees que es importante eso? Sí Hay que explorar todo Sí, sí Eso es lo que tiene que tener La juventud ¿No? Está Me gusta Sí, sí ¿Cómo ves tú Que ya eres un poco Más establecido ¿Cómo ves ahora A esta gran cantidad De jóvenes poetas Que están surgiendo En las redes sociales Y en ámbitos No tan culturalmente Oficiales? Ah bueno No sé si establecido En verdad Pero Lo que sí tengo Es más tiempo Por lo menos Este No los veo súper bien O sea Hay una cuestión De que De que No se tenía En el momento En que digamos Yo comenzaba A empezar a publicar libros O a empezar a leer ¿No? O hacer más actividades culturales Este Me parece súper chévere Que sigan adelante Bueno Quería También Si esto No lo hemos hecho Demasiado Pero que El día que nos leyeras Algo Puede ser ¿Sí? Metal y sabrosura La moderación Es una cosa fatal Nada triunfa Tanto como el exceso Oscar Wilde Esta no es idea Esta no es idea mía No me siento macho No me siento hembra Soy un mixer No me siento el único Que hace todo el ruido En esta noche reversible No me siento La luz de mi generación La luz de mi patria zombie Ni macho Ni hembra Soy un mixer Quizá Yo quiero un mundo mejor Como la mi simpatía Un mundo mejor Sería un mundo vacío Una palabra Sin sonido único Una luz tenue Antes de dormirse Uno escribe Para despedirse Es decir Yo escribo Para despedirme De este rincón Donde se guarda la culpa Un corazón Azul marciano Que nadie necesita Que se ha equivocado Tantas veces Yo quiero un mundo mejor Que las drogas Liberen más mentes Y dejen ver Su verdad interior vacía Sin razón Sin conciencia La conciencia Limita la creación La meditación Y las drogas La expanden Yo quiero un mundo mejor Me dijo una vez Una rosa Y yo también Quiero un mundo mejor Y que el olor a mal sexo Se quite Con un baño de esponja Bueno Muchísimas gracias Rafael Por la lectura Ya saben Muxo Música Para Monstros Está disponible En todas las librerías Y recuerden Somos libros Seamos los siempre Gracias Bueno Bueno seguimos aquí En Somos libros Seamos los siempre Hoy vamos a conversar Con Valeria Román Marroquín Quien nos va a contar Cual fue su libro Inolvidable Hola Valeria Que tal Cuéntanos Cual fue aquel libro Inolvidable Que te marco Mira Creo que tengo bastantes libros Inolvidables Pero me gustaría hablar De uno en especial Más que Porque No sé Sea un clásico O algo así Es un libro que Digamos Enmarca En toda esta movida Joven O más o menos joven Digamos No solamente Aquí de Perú Sino En los países Donde se habla español Digamos Un libro que Cuando lo leí Me pareció excelente Y que Justamente cuando yo Estaba terminando De corregir Filba Que Me No sé si me inspiró Pero me ayudó mucho Es este La edad de merecer De Berta García Fahed Que es un libro Espectacular Berta es una Es una poeta Este que Hasta ahora Ella acaba de publicar Otro libro que se llama Los Salmos Fuforitos Que no he podido leer Porque Todavía no lo trae O sea Creo que si lo han traído Pero no he tenido La oportunidad De De comprarlo Ni nada Este Que también es un libro Excelente Pero que no puedo hablar Mucho Mucho de De él Solamente Leí de algunos poemas La edad de merecer Es un libro Que Habla mucho Desde una sensibilidad Entre comillas Femenina Pero a la vez Es una sensibilidad Este Universal Habla De cuestiones Muy Muy Manoseadas Dentro de Este Dentro de la poesía Como Podría ser El amor Todos los poetas Jóvenes Deberían leer Que digamos Es una poeta Que no es lejana A ellos En verdad Es cronógicamente Cercana Y incluso La tradición De la que se nutre Claro Puede partir De una tradición Local La de España Pero Pero a la vez Tienes una serie Una Una suerte De Una suerte De lenguaje Que También la aleja De ella Es un libro Muy interesante Y yo lo recomendaría Toda la vida Ya perfecto Ya saben La edad de Merecer De Berta García Poeta Española Muchísimas gracias Valeria Y recuerden Somos libros Seamoslo siempre Bueno Eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias A Rafael García Godos Alazar Muchísimas gracias A Valeria Román Lean sus poemarios Apoyen la poesía Peruana Contemporánea Y muchísimas gracias También a Pinturas Majestad Recuerda Pinturas Majestad Es bueno Para ti También es bueno Para ti Seguirnos en Facebook Somos libros Seamoslo siempre CNB Y si te has perdido Nuestros programas Y no los encuentras Y sigues scrolleando Hacia abajo Y te pierdes Puedes entrar A la página web CNBTVDigital.com Ahí renovamos Ahí están todos Nuestros programas Renovamos esa página Semanalmente Mientras tanto Recuerda Somos libros Seamoslo siempre Chao Hasta la próxima